El anexo de Caonia perteneciente al distrito de Ilavaya celebra hoy 5 años de creación. Sus pobladores se han propuesto convertirlo en un polo agroexportador de frutales de alta calidad. Hace 5 décadas antes que el Estado de Perú iniciara sus actividades mineras, el anexo de Caonia, que forma parte del Valle de Cinto, era un gran productor de frutas, muy cotizadas en el sur del país por su exquisito sabor. Actualmente cuenta con 20 hectáreas dedicadas a frutales y una cantidad similar de producción de palmas. Con los proyectos que se vienen ejecutando con recursos del cano minero y el apoyo de empresas privadas, en unos 3 años la frontera agrícola se ampliaría hasta llegar a los 100 hectáreas. Empezamos con duraznos, uvas y actualmente más nos estamos dedicando a los paltos. Porque el tipo de palta es la fuerte y la otra que es haz. Pero más es la fuerte porque actualmente el mercado acá en Perú, bueno en Tangna, más sale la fuerte. ¿Ustedes la venden a intermediarios o se han agrupado y la venden directamente? No, estamos como intermediarios, acá nos vienen a comprar, sí lo vendemos. O sea, claro que no nos pagan buen precio, pero lo sacamos así nada más. Según se da a conocer el clima, la temperatura y el agua, ayudan para que se obtengan frutales de muy buena calidad. Una producción muy reducida que apenas llega a abastecer el mercado local, se espera producir lo suficiente para llegar a otros destinos nacionales e incluso exportar. Los pobladores de Caonia hoy realizan un alto en sus jornadas agrícolas para celebrar el quinto aniversario como anexo al distrito de La Valla, provincia de Jorge de Basafre.